Cuando eres joven piensas con el corazón Todas las penas crees que son penas de amor Y la forma de decir te quiero suena más A grito de batalla que a temible enfermedad Que sientes al envejecer Lo que Nerón sintió al ver Roma arder Lo que sentía San José al mirar al cielo Lo que saliera al escuchar el requiem Los días pasan tan despacio Tan rápido los años en cambio Todo menos él Como son tus padres Que solamente abren la boca para hacerse daño Y acabar con lo que les pueda quedar De pasión y de felicidad Que sientes al envejecer Lo que Nerón sintió al ver Roma arder Lo que sentía San José al mirar al cielo Lo que saliera al escuchar el requiem Los días pasan tan despacio Tan rápido los años en cambio Esta noche mejor que no te hable nadie más Porque podrían tumbarte solo con soplar Esta noche mejor que no te digan nada más Porque podrían derribarte solo con soplar Esta noche es mejor que no te digan nada más Porque podrían derribarte solo con soplar Que segurar que no te digan nada más Ahora que no te digan nada más Porque podrían derribarte solo con soplar Gracias.